Una gran experiencia llena de creatividad, competitividad y novedosas ideas es lo que se vive en el Real y Latinoamericano de Innovación 2023 en todas las universidades del país. Estos jóvenes estarán durante 28 horas consecutivas desarrollando iniciativas y proyectos para dar soluciones a desafíos a nivel regional. Agradeciendo a todos nuestros estudiantes, a todas las universidades que están participando en la actividad y con el compromiso para nuestro buen gobierno salir adelante. Esta vez tenemos la particularidad que una gran parte de los participantes estudiantes son de los programas universidad en el campo, los programas académicos universidad en el campo de varios municipios, de seis programas que mantendemos acá desde la UNAAC de Jugalpa. El acto de inicio se realizó en la Unichontales, una competencia internacional que tiene como fin fomentar la innovación en los procesos de aprendizajes por medio de cada proyecto expuesto, fortaleciendo así los conocimientos y capacidades. El desafío que escogimos es revalorización de residuos con cítrico. Nuestro proyecto trata de realizar una pomada que sea antiinflamatoria a base de cáscara de naranja. Para mí es una gran oportunidad, como cada uno de los que estamos acá, representar nuestro municipio ya que en nuestro caso ha sido algo, digamos, nuevo, porque en la universidad en el campo estas oportunidades no se habían dado. Estamos trabajando con el desafío que se lo dio, que es agua segura. Como tal, tenemos desafíos bastante puntuales, que es poter el agua. Tenemos que asegurarnos que esté 100% potable, que no sea de mala calidad ni que sea perjudicial para la salud. El Real y Latinoamericano es un trabajo en equipo para disfrutar y proponer ideas novedosas desde la perspectiva intercultural, siendo así una competencia internacional que fomenta la innovación abierta en estudiantes universitarios de Latinoamérica. Multinoticias, Yudelis López.